SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Seguro que todos ya lo sabéis. Dentro de pocos días, en concreto el miércoles 28 de junio, Indiana Jones vuelve a las pantallas españolas. Oiga, para ser un viejo no pelea mal. Hombre, gracias. ¿Qué tiene, 80? Eso es, 80 años tiene, nada menos, el bueno de Harrison Ford, pero aún así le veremos de nuevo en la piel de uno de los personajes más míticos que ha conocido el cine. No sabes, compartir tus aventuras es una experiencia interesante. De la nueva película titulada Indiana Jones y el Dial del Destino ya nos darán cumplida cuenta nuestros compañeros del cine láser. Nosotros, en este especial, vamos a refrescar todo lo que sabemos sobre el personaje hasta ahora, recordando cómo nació, sus características principales y todo lo que rodea al mundo de Indiana Jones atendiendo a sus cuatro películas anteriores. ¿Y tú qué has encontrado? Fortuna y gloria, hijo. Fortuna y gloria. Pues allá vamos, en busca de Fortuna y gloria. Que comience este especial dedicado a Indiana Jones. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Pues con esta versión a guitarra del famoso tema musical de la saga que interpreta el coreano Sunga Jung, nos metemos de lleno en el primer reportaje, un reportaje que nos va a hablar de la creación del personaje. Todo comenzó en una playa de Hawái. Dos amigos de vacaciones, Steven Spielberg y George Lucas, acababan de recibir los datos de recaudación de la Guerra de las Galaxias. Y relajados al saber que era un gran éxito, empezaron a hablar de nuevos proyectos. Steven Spielberg. Le dije, siempre he querido dirigir una película de James Bond. Y George me contestó, tengo algo mucho mejor. Se llama En busca del arca perdida. George Lucas había escrito un esbozo de guión antes incluso de rodar la Guerra de las Galaxias. Un argumento con el que buscaba recuperar el espíritu del cine de aventuras del que tanto había disfrutado en su infancia. Otro amigo de los dos, el director Philip Kaufman, había trabajado con Lucas en el relato. Y suya había sido la idea del objeto de la misión. El arca de la alianza. Esa misión es como un sueño. Representa el anhelo máximo de cualquier arqueólogo. También había que buscarle un buen nombre al héroe protagonista, George Lucas. El apellido del personaje era Smith, pero cuando le conté el proyecto a Spielberg me dijo, es lo único que no me gusta, el nombre. A Spielberg no le gustaba porque le recordaba a un personaje de Steve McQueen, Nevada Smith. Así que sugirió una alternativa. En cuanto al nombre, Indiana le quedaba perfecto. Indiana era mi perro, bauticé al personaje con el nombre de mi perro. Lawrence Kasdan, que ya había trabajado con Lucas en el Imperio Contraataca, se encargó de escribir el guión con las ideas que fueron aportando Steven y George. George tenía muchas ideas que quería introducir en la película. Steven otro tanto, y así, entre los tres, fuimos creando la historia, incluyendo todas esas ideas. Lo siguiente fue buscar al actor protagonista. A Spielberg le gustaba Harrison Ford, pero Lucas ya había rodado dos películas con él y estaba a punto de rodar la tercera, y le dijo a su amigo que no quería acabar asociado a un actor como Scorsese y De Niro. Así que eligieron a Tom Selleck. Este es el sonido de la prueba que el actor hizo durante el casting. El problema era que Selleck acababa de firmar un contrato para hacer la serie de televisión Magnum, y a última hora ese compromiso le impidió aceptar el papel. Así que, pocas semanas antes de empezar el rodaje, volvieron a la opción de Harrison Ford. George me llamó y me dijo que me había organizado una cita con Steven Spielberg, al que yo no conocía. Entonces me mandó el guión, lo leí y me entusiasmó. Así que fui a ver a Steven a su casa. Tuvimos una charla muy interesante y acabé firmando un contrato para hacer tres películas de Indiana Jones. Como ocurre con los héroes del cómic, Indy tenía que llevar una doble vida. Enseño arqueología en la universidad. Oh, un profesor. Sí, pero a la vez aventurero, lo que le permitía lanzarse en busca de las más preciadas reliquias. Indiana es un experto en historia y arqueología, un héroe que no le tiene miedo a nada. Bueno, a casi nada. ¿Qué se mueve en el suelo? Así es, las serpientes le dan pánico. ¡Odio las serpientes, Jock! ¡Las odio! Vamos, no seas tan cobardica, hombre. Un hecho que quedaría explicado al comienzo de la tercera película. Ah, y una curiosidad. En la vida real a Harrison Ford también le dan bastante miedo las serpientes. Así nos lo contó Jesús Serrano, un español que trabajó en las escenas con serpientes, tarántulas y otros bichejos que aparecen en En busca del arca perdida. Harrison Ford se tiene miedo, sobre todo a las serpientes venenosas, las tiene mucho miedo, pero sin embargo ha sido una persona que ante una serpiente se ha comportado como un verdadero profesional sin aparentar miedo a ninguno. Con todos estos elementos, Spielberg, Lucas y Kasdan crearon un personaje inmortal, uno de los más míticos de la historia del cine. No es extraño que Harrison Ford se emocionara en el último Festival de Cannes recordando todo lo que ha representado para él. Me encanta trabajar y me encanta este personaje. Amo todo lo que le rodea y siempre agradeceré lo que ha supuesto en mi vida. Es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que puedo decir. Y una vez creado el personaje, había que darle su aspecto característico, una imagen que se adaptara a lo que representa el héroe y que resultara inolvidable para el espectador. Y vaya si lo consiguieron. Steven Spielberg. Creo que aparte de Tiburón y E.T. es la única película que he hecho en la que tan solo con mostrar la silueta del protagonista en la pantalla, el público es capaz de reconocerlo de forma inmediata. Contaba también el director que el diseño del aspecto del personaje comenzó antes incluso de escribir el guión. Su indumentaria estaba inspirada en las ilustraciones de las novelas de aventuras de los años 30 y 40 del siglo XX y en algunas viejas películas que Spielberg y Lucas adoraban. La ropa de Indiana Jones, básicamente la cazadora de cuero, el sombrero y el látigo, venía de las ilustraciones originales que se inspiraban en series de finales de los años 30. Vamos a abrir el armario de Indiana Jones para ver los elementos más importantes de su imagen. Y en el estante de arriba nos encontramos con el sombrero estilo Fedora, similar al que llevaba este personaje. Mira por todas partes, ¿qué otra cosa puede ser? Solo el oro brilla y se empellea así. Es Humphrey Bogart en El tesoro de Sierra Madre. Indy nunca se quita el sombrero, de hecho durante los rodajes Harrison Ford se lo pegaba a la cabeza con cinta adhesiva por las dos caras. Si el sombrero se cae, tiene que ser por una buena razón. En otras palabras, debe estar relacionado con un gag o con un recurso narrativo importante, porque el sombrero de Indy nunca se cae. Un sombrero que debía parecer muy viejo, testigo de muchas aventuras. Deborah Nadulman, diseñadora de vestuario de En busca del arca perdida. Cogí el sombrero con las manos, lo retorcimos, Harrison y yo nos sentamos encima, empezamos a saltar sobre él y cuando acabamos teníamos un precioso sombrero viejo y usado. El sombrero es protagonista de múltiples detalles a lo largo de toda la serie, como aquella secuencia del Templo Maldito en la que el techo de la cueva desciende amenazante sobre los personajes. Justo en el último momento consiguen salir y puede verse como Indiana saca la mano por el hueco para recuperar su sombrero antes de que la puerta de piedra se cierre definitivamente. Colgado de las perchas del armario nos encontramos su vestuario, en el que destaca más que ninguna otra prenda la cazadora de cuero, la cual también hubo que envejecer convenientemente. El vestuario tenía que ajustarse perfectamente al personaje, tenía que parecer como si hubiera dormido con él, como si lo hubiese llevado cada día de su vida, pero la verdad es que era una cazadora nueva. La noche previa a rodar la primera escena, Harrison Ford me prestó su navaja multiusos y con ella y un cepillo de acero hice envejecer la cazadora. La chupa de cuero tiene también un referente cinematográfico, este personaje. Bienvenidos a Cuzco, la ciudad de la luz. Soy Harry Steele, la línea aérea me ha pedido que les enseñe la ciudad. Es Charlton Heston en la película El secreto de los incas, donde el actor vestía una vieja cazadora de aviador. Es un pasatiempo mío, aviones. En las perchas también nos encontramos con la camisa khaki, los pantalones marrones y esos discretos y aburridos trajes que Indiana lleva en su otra vida, mucho más sedentaria. El 70% de la arqueología se hace en la biblioteca, investigando, leyendo. Entre los trajes destaca sobre todo el smoking blanco que luce en la escena del club de Shanghai al comienzo del Templo Maldito, otro homenaje a Bogart, esta vez a su personaje de Rick en Casa Blanca. Indy, te encuentro muy raro. Y como no, también encontramos en el armario los disfraces que a veces utiliza Indiana, de nazi, de árabe o nuestro favorito, de escocés loco. Vaya a decirle al barón Brunwell que Lord Clarence MacDonald y su encantador ayudante han venido a ver los tapices. Esto es un castillo y tenemos muchísimos tapices, pero si usted es un lobo escocés, yo soy el ratón Mickey. Los cajones de abajo del armario guardan los complementos. El revólver del 38, la cartuchera, el macutillo y, por supuesto, el látigo. ¿Qué te has creído que eres? ¿Un domador de leones? Precisamente ese es su origen. Lo descubrimos en el prólogo de la tercera película en la que el malogrado River Phoenix daba vida al joven Indiana Jones y nos mostraba el origen de algunas de las circunstancias que acompañan al personaje. Lo encuentra en el vagón de un domador de leones, lo hace chasquear y en ese proceso la punta le hace un corte, que será esa cicatriz que tiene en la barbilla Indiana Jones. Bueno, la cicatriz ya la llevaba Harrison Ford en su cara desde joven, fruto de un accidente de tráfico. Lo que sí hizo Harry fue aprender a manejar el látigo con soltura para poder rodar él mismo la mayoría de las secuencias. Tuve que practicar con el látigo. Venía un experto a mi casa y con él hice un cursillo intensivo, porque el arte del látigo es más difícil de lo que parece. Y en general traté de ponerme en forma, porque iba a haber mucha acción en la película. Indiana Jones utiliza el látigo para desarmar a sus enemigos, para salvar obstáculos o incluso para montarse una tirolina, como hacía en la última cruzada. No temas, escoger y cantar. Enseguida vuelvo. Lo del látigo es también un capricho nostálgico que remite a otro de los héroes favoritos de Spielberg. ¿Adivináis cuál? El siempre polémico zorro. No, el legendario zorro. Sombrero, cazadora y látigo dan forma a esa imagen tan reconocible de la que hablaba Spielberg. Es una pieza muy importante, debería estar en un museo. Pues sí, lo están. Los originales de la primera película se exhiben en el Museo Smithsonian de Washington. Junto al avión de Lindbergh o la guerrera del General Caster. Al fin y al cabo, esas prendas son también parte de la historia americana. Pero hay un elemento más que es intangible, pero que arropa al héroe más que cualquier abrigo. Y es el tema musical de Indiana Jones, Stephen Spiller. Él realmente escribió dos temas principales. Uno era... Luego había otro posible que era... Así que había dos para elegir y pensé, ¿por qué no usar los dos juntos? Y eso hicimos. El segundo hace de puente y el primero es la melodía principal. Una melodía vibrante que a lo largo de todas las películas de la saga subraya los momentos heroicos del protagonista y que se ha convertido en uno de los temas musicales más populares de la historia del cine. John Williams. Es una secuencia de notas muy simple, pero empleé mucho tiempo en esos fragmentos musicales para conseguir que fueran inevitables y que la gente al oírlos sintiera que siempre habían estado ahí. Hice no sé cuántas variaciones con ese tema de seis notas. Con un motif de seis notas como eso. Hice no sé cuántas variaciones con ese tema. Alrededor de Indiana Jones hay otros personajes que resultan inolvidables en la saga. Sus novias, su familia o sus amigos. Y también, por supuesto, sus enemigos. Vamos a recordar a los principales. Las chicas de Indy. Ser pareja de Indiana Jones no es tarea fácil. ¡Serpientes! ¡Socorro! ¡Cuidado con los pies! Todas ellas han tenido que enfrentarse a serpientes, bichejos varios y toda clase de peligros. Su primera novia fue Marion, una mujer decidida, guerrera y que sabía utilizar los puños. En los últimos diez años aprendí a odiarte. Nunca quise hacerte daño. Yo era una niña, estaba enamorada. Estuvo mal y tú lo sabías. Marion está interpretada por la actriz Karen Allen. En el reino de la calavera de cristal reaparecía al cabo de bastantes años. Es que nunca pensé que... Ya, que pudiera rehacer mi vida después de... No he querido decir eso, Marion. Pues he vivido muy feliz. Pues me alegro mucho de... He sido, pero que muy, muy feliz. Yo también. Y al final de la película nos llevábamos una sorpresa. Henry Jones Jr. y Marion Ravenwood. Por cuanto que habéis decidido vivir juntos en santo matrimonio, yo os declaro marido y mujer. Así es, la pareja se casaba. De ahí que Marion vuelva a tener un papel en la nueva película. Cuando Indiana Jones se fue al templo maldito, cambió a Marion por una cantante rubia. Willy, Willy. ¿Qué es? ¿Algún diminutivo? Willy, es mi nombre artístico. Indiana. ¡Eh, señora! ¡Tú lo llamas Dr. Jones! Es mi nombre artístico. Kate Capsow era una actriz de televisión poco conocida cuando Spielberg la contrató para el papel. Cuenta que estaba tan nerviosa que llegó drogada al plató el primer día de rodaje. Yo preguntaba, ¿hay algo que pueda tomar que me tranquilice pero sin que parezca que estoy flipada? Al final tomé una especie de relajante, así que cuando llegué al rodaje solo decía, hola Steven. Durante el rodaje, Kate y el director se enamoraron y unos años después se casaron. La actriz siguió trabajando, sobre todo en televisión, hasta el año 2002 y a partir de entonces se retiró de la actuación. Spielberg y ella han tenido cinco hijos juntos. La tercera chica de Indy, la doctora Elsa, era también rubia, pero le salió traidora. Le ponía rostro la irlandesa Alison Doody, que tras su paso por la saga de Indiana Jones, ha tenido una carrera bastante discreta. La familia de Indiana. Uno de sus incondicionales fue Marcus Brody, el decano de su facultad. Hay que encontrar a Marcus antes que los nazis. Dijiste que llevaba dos días de ventaja, que desaparecería. ¿Y te lo creíste? Me la inventé. Ya conoces a Marcus. Una vez hasta se perdió en su propio museo. El actor que interpretaba a Marcus era el británico Denholm Elliot y a lo largo de la saga pasó por diferentes fases. Yo representaba la figura del padre en su primera película, pero cuando reaparece su verdadero padre, mi papel cambia. Spielberg lo convierte en un personaje mucho más patoso. Es muy divertido, pura comedia. Desgraciadamente, el actor murió en 1992. Otro amigo que ha acompañado a Indiana en tres películas, si contamos la nueva, es Salah. Sabía que te contratarían los alemanes, Salah. Eres el mejor excavador de Egipto. Solo les presto servicios intrascendentes. El contratista embaucó a todos los excavadores del Cairo. A Salah le da vida el veterano actor británico John Rhys-Davies, que también interpretó al enano Gimli en la trilogía del Señor de los Anillos. El actor recordaba una divertida anécdota que le pasó durante el rodaje de En busca del arca perdida. Nunca he estado tan enfermo en un rodaje. Tenía más de 40 de fiebre. Estaba agonizando. Hay una escena que al final se eliminó en la que un soldado va a dispararme. Steven me dijo, ¿por qué no te agachas para que te mira a los ojos? Y cuando me agaché, ocurrió. Dejé la túnica, echa un asco. Me hice de vientre delante de 200 personas. También entre los amigos más fieles hay que mencionar, por supuesto, a Tapón. ¡Guau! ¡Santo cielo! ¡Mucho trompazo! Vamos Tapón, pisa a fondo. ¡Mucho fondo, Dr. Jones! ¡Agarra fuerte! ¡Madre mía, si el conductor del coche es un niño! El actor de origen vietnamita, Keh Uy Kwan, era quien le daba vida. Después le vimos haciendo The Data en los Goonies, para luego casi perderle la pista. De hecho, abandonó el cine durante más de una década. Hasta que hace unos meses, volvimos a recuperarle. Y el Oscar va a... Keh Uy Kwan. Keh Uy Kwan ganó el Oscar este año al Mejor Actor de Reparto por su papel en Todo a la Vez y en Todas Partes. Por último, no podemos olvidar al desaparecido John Hart, que ayudaba a Indy en El Reino de la Calavera de Cristal. Aunque la verdad es que se pasaba casi toda la película un tanto pirado. ¿Vox? ¿Estás fingiendo, verdad? A través de los ojos, que con lágrimas vi. Oye, Ox, escúchame, amigo. Te llamas Harold Locksley, naciste en Leeds, Inglaterra. Tú y yo estudiamos juntos en la Universidad de Chicago y nunca fuiste así de interesante. Los enemigos de Indiana Jones. Son muchos los que han intentado acabar con Indiana Jones, empezando por su colega de profesión, Belloc, al que daba vida el británico Paul Freeman. Qué extraño que tengamos que acabar así, después de tantos y tan estimulantes encuentros. Casi lo lamento. Donde encontraré un nuevo adversario tan próximo a mi altura. Prueba en las cloacas. Después de aquel arqueólogo francés, Indy se tuvo que enfrentar a un marajá indio que resultó ser poco maduro. Oí historias terribles acerca del culto Togi. Supuse que eran cuentos para asustar a los niños. Después me enteré de que el culto Togi había existido realmente, que habían hecho cosas inenarrables. Y es que el chaval estaba hipnotizado por los seguidores de ese culto Togi, encabezados por su primer ministro y el terrible Mola Ram, aficionado a arrancar corazones. Te descubrieron intentando robar las piedras Shankara. Al principio había cinco piedras. Te dispersaron a través de los siglos. Vendidas por ladrones como tú. En la tercera película volvían los viejos enemigos de Indy. Nazis. Los odio. Mientras que en la cuarta, a falta de nazis, teníamos a los soviéticos como villanos, con la pérfida Cate Blanchett al mando. Descríbala. Alta, delgada, treinta y pico. Tenía una espada, una especie de estoque, creo. Irina Spalcó. El ojo derecho de Stalin. Su científica preferida. Si consideras ciencia, a la parapsicología. No queremos terminar esta galería de secundarios sin recordar al ya fallecido Pat Roach, el único actor junto a Harrison Ford que aparecía en las tres primeras películas de la saga. Eh, tú. Ven aquí. Vamos, pelea. Vamos. Pat Roach era el gigantesco soldado alemán que se pegaba con Indy en la secuencia junto al avión. En las dos siguientes películas aparecía también en diferentes papeles, pero siempre haciendo de forzudo que sacude a Indiana. Steven Spielberg. Pat Roach se ha convertido en una tradición en la saga de Indiana Jones. Siempre ha interpretado múltiples papeles. Siempre ha interpretado múltiples papeles. Una de las características de las películas de Indiana Jones es lo viajeras que son sus aventuras. A lo largo de las cuatro películas anteriores, y también pasa en esta última, el héroe recorre diferentes países buscando reliquias y luchando contra las injusticias. Por eso hemos dedicado el siguiente reportaje a los viajes de Indiana Jones. Un periplo que si alguno de vosotros tiene bastante tiempo, y también bastante dinero, desde luego, podría montarse para unas vacaciones inolvidables. El viaje siguiendo la ruta de Indiana Jones comienza en Sudamérica, donde transcurrían las primeras escenas de En busca del arca perdida. En la película no se dice de qué país en concreto de América del Sur se trata. Sin embargo, gracias a este diálogo... Los ovitos están cerca. El veneno es fresco, de tres días. Nos están siguiendo. Sabemos que están en el territorio de los ovitos. Y los expertos en el mundo de Indiana Jones aseguran que, por su aspecto y costumbres, se trata de una tribu de la selva peruana. Allí comienza nuestro viaje. Después visitamos rápidamente la universidad donde imparte clases el Dr. Jones, que esos mismos expertos sitúan en el Marshall College de Bedford, Connecticut. De allí, directos al Nepal. ¿Qué haces aquí, en el Nepal? Pues allí es donde se reencuentra con Marion. Una breve parada allí, porque enseguida partiremos hacia el norte de África. El Cairo, la ciudad del pecado, pero un paraíso en la tierra. Las escenas de El Cairo y alrededores se rodaron en realidad en Túnez. En El Cairo, cogeremos un barco. Mi camarote es suyo. Señor Jones, he oído hablar mucho de usted. Es exactamente como me lo imaginaba. Y navegaremos por el Mediterráneo. Como recordaréis, los nazis se llevan el arca y viajan en submarino a una pequeña isla del Mediterráneo. ¿No pensará usted escaparse de esta isla? Eso depende de lo razonables que seamos todos. Esa isla, en realidad, no existe. Tan solo era un plató de cine. El viaje de la primera película termina regresando a Estados Unidos, a la capital, Washington D.C. Cambio de nuevo de continente, porque el viaje que sigue la ruta de Indiana Jones y el Templo Maldito comienza en China, en Shanghai, donde Indy conoce a Willie. Le presento a Willie Scott, Indiana Jones, el famoso arqueólogo. Creía que los arqueólogos eran unos graciosos hombrecillos que buscaban momios. Momios. Tras armarla en el club nocturno, Indy, Willie y Tapón cogen un avión. ¡Ah, doctor Jones! Soy Weber. Hablé con su ayudante y les he conseguido tres pasajes. Pero hay un inconveniente. Se trata de un avión que transporta un cargamento de aves. ¡Es broma, ¿no? Con tan poco tiempo es lo único que conseguí. Y aterrizan en la India. Parecen ustedes perdidos, pero no debo imaginar en qué lugar del mundo ustedes tres no parecerían perdidos. No estamos perdidos. Vamos camino de Delhi. Los exteriores de esta segunda parte de la saga se rodaron en realidad en Macao y en Sri Lanka, pero nosotros seguimos la ficción y viajamos a la India. ¡Viene mala noticia! ¿Nos podría llevar algún guía hasta Delhi? Soy profesor y he de volver a mi universidad. Sassnú les conducirá. Camino de Delhi se detendrán en Pancot. Pancot no está en la ruta de Delhi. Irán al Palacio de Pancot. El Palacio de Pancot es un lugar inventado, por lo que no podremos visitarlo, pero sí dar una vuelta en el medio de transporte que Indiana y sus amigos utilizaban para llegar a él. ¡Mucho divertido! ¡Mucho, mucho divertido! El elefante, sí, aunque a lo mejor no resulta tan divertido como a tapón. Montar en uno no es nada fácil, como contaba Harrison Ford. Montar elefantes parece divertido, pero hay que sentarse a horcajadas sobre los músculos del hombro, detrás de la espalda. Estás sentado en una posición que te deja destrozado. Creo que fue el comienzo de la formación de mi hernia lumbar. Allí en Pancot, Indy, Willy y Tapón viven peligrosas aventuras con los seguidores del culto Togi. Y es que viajar por la India como lo hace nuestro héroe no es nada fácil. Escúchame, maravilloso, si crees que voy a ir contigo a Delhi o a cualquier otra parte te estás pasando de listo. Yo me voy a mi casa de Missouri donde no te dan serpientes para comer antes de arrancarte el corazón y echarte a una cima ardiente. Esta no es la idea que yo tengo de pasárselo bien. De las cuatro primeras aventuras de Indiana Jones, la última cruzada es la más europea. Comienza con el héroe frente a la costa portuguesa intentando recuperar la cruz de Coronado. Luego en su universidad, donde recibe la misión. Y después emprende un viaje que nos lleva a... Venecia. Pues sí, Venecia. Tras vivir una pequeña aventura con la doctora Elsa en las catacumbas, aparece en la plaza de San Marcos. Tengo un apartamento en Venecia, está a su disposición. Muy bien, gracias. Un paseo por la ciudad de los canales y de allí nos vamos a Austria. Su padre está preso en el castillo de Brunwald, en la frontera entre Austria y Alemania. El castillo de Brunwald tampoco existe. Es un lugar inventado. Una vez rescatado el padre de Indiana Jones, seguimos viaje hasta Berlín. Con medio ejército alemán pisándonos los talones, ¿quieres que vaya a Berlín? ¿A la boca del lobo? Sí. Y de allí, cogiendo un dirigible, nos desplazamos hasta Turquía. Es el nombre de una ciudad. ¿Alejandreta? Alejandreta sí existe. Es una ciudad turca situada en la provincia de Hatay. Sin embargo, las escenas de esta parte de la película no se rodaron en Turquía, sino en España, en la provincia de Granada y en la de Almería. Por ejemplo, la escena en la que Sean Connery espanta a las gaviotas con su paraguas y consigue así derribar al avión que les ataca, se rodó en la playa de Monsul. De pronto recordé lo que dijo Carlo Magno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. Petra, en Jordania, es el final de nuestro viaje siguiendo la ruta de esta tercera película. El cañón de la media luna. Ese cañón conduce a la famosa y turística ciudad de los Navateos, donde Indy encuentra finalmente el Grial. Indiana Jones y el reino de la calavera, la cuarta película, nos lleva de nuevo a Perú, donde comenzó la saga, pero no a la selva de los Ovitos, sino a otra zona bien conocida por los aficionados a la ufología. Sigue las líneas de la Tierra, que solo los dioses pueden leer. Se refiere a las líneas de Nazca. ¿Qué es eso? Son geoglifos, figuras gigantescas antiguas dibujadas en el suelo del desierto de Perú. Oxley nos está diciendo que la calavera está en Nazca, en Perú. Unas figuras que algunos creen la prueba evidente de la visita de extraterrestres en el pasado, lo cual entronca con el argumento de la película. Allí, Indiana y Matt resuelven un misterio que les lleva directamente a las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y tras sus aguas encuentran la ciudad de Acatora, o como la llamaban los conquistadores españoles, El Dorado. A través de los ojos que con lágrimas vi. A través de las lágrimas hay que cruzar esa catarata. Como veis, siguiendo las cuatro primeras aventuras de Indy, podemos dar casi la vuelta al mundo y el viaje continuará en la próxima película. ¡Qué pequeño es el mundo, Dr. Jones! Es lo que tiene seguir las huellas de un tipo tan viajero como Indiana Jones. Y en este programa especial que estamos dedicando a Indiana Jones no podía faltar la opinión que de él tienen sus colegas, es decir, los arqueólogos. Hemos hablado con Carlos Tejerizo García, que es doctor en arqueología por la Universidad del País Vasco y que, además de trabajar en varios proyectos por distintos países de Europa, es un apasionado del cine. A principios de este año publicó el libro Cine y Arqueología, la arqueología en la gran pantalla, en la editorial Berenice, en donde habla, por supuesto, de Indiana Jones y de otros films en los que la arqueología está presente en la trama. Si tuviéramos que analizar cómo ha sido reflejado la arqueología en el cine, tendría que decir entre muy mal y irregular. Mi interés por la arqueología empezó como el suyo, cuando tuve edad para sujetar una paleta. La casa en la que crecí estaba sobre un convento cisterciense. Ayudé a mi padre a desenterrar el ábside. Yo lo que defiendo es que es parte del encanto también lo que se recoge en el cine de arqueología, que no es tanto una pretensión de veracidad, porque en general es bastante más aburrido de lo que pueda parecer viendo las películas de Indiana Jones. Y lo que teníamos es que aprovechar todo eso para, digamos, acercarnos al público y dar a conocer lo que hacemos. Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Profesor de arqueología, experto en ocultismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras? Indiana Jones fue el mejor diplomático para la arqueología que hemos podido tener y muchos compañeros y compañeras yo conozco que directamente se dedican a esta profesión gracias a Indiana Jones. Entonces recojamos eso y aprovechémoslo. Doctor Jones, sabía que era usted. Tiene los ojos de su padre. Y las orejas de mi madre. El resto es todo suyo. Es muy fácil empatizar con el personaje de Indiana Jones. Del mismo modo que es muy fácil empatizar con personajes como James Bond. Ese paradigma en el que uno se quiere reflejar. El cine y arqueología se caracteriza por tres cuestiones. La primera sería el elemento exótico. Es decir, el deshacernos de la realidad cotidiana e ir a otros sitios. Normalmente tiene que ver con viajar a otros lados. ¿Pakator? ¿Qué es? Un lugar mítico. Una ciudad perdida de la Amazonia. Los conquistadores la llamaron el dorado. El segundo elemento para buscar un tesoro. Es decir, un objeto que es el fin de la propia aventura. ¿El arca perdida? El arca de la alianza. El arca en que los hebreos guardaron los mandamientos. Esto sería el elemento fundamental. Y el tercer elemento sería el tiempo. Que tiene que ver con algo que está relacionado con nuestro pasado. Como sociedad nos relacionamos con nuestro pasado. Decías que tu trabajo no era sobre el pasado ni el presente. Que era para el futuro. Para que las próximas generaciones sepan de dónde vienen. La línea que les une con sus antepasados. Las primeras películas que podemos detectar que tienen todos estos elementos datan ya de 1910, de esa década. Otro elemento muy interesante de este inicio del cine en arqueología es que se vincula mucho a lo que se denomina, y yo utilizo en el libro, como egiptomanía. Esta idea de lo exótico vinculado a Egipto. Que es como el gran paradigma de la aventura, de la búsqueda de tesoros. Como saben, señores, el objetivo principal de la expedición es demostrar mi teoría de que la figura momificada que llevaba el sello de los faraones cuando se descubrió no es la de Cato Bey, sino la de Prem, el esclavo que recibió el sello de manos del joven príncipe moribundo. Y curiosamente, también en este contexto se dio el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, por Howard Carter, y todo esto concluyó para que el cine, para que Hollywood como industria, entendiera que todo esto era interesante a la hora de presentar aberturas. Y esto es lo que a mí me parece relevante, a la hora de entender y de afrontar el cine de arqueología. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante, tráigalo y lo abriremos. Antes de Indiana Jones hay una barbaridad de películas, pero si tuviera que destacar una solo, diría La momia, de Carl Freund. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon Ra, rey de los dioses. Santo cielo, mire, qué terrible maldición. La momia de la original es interesantísima como película, porque es una película que afronta la arqueología desde el más puro cientificismo. Lo que se refleja es un afán por entender el pasado como tal, y esto es muy destacable. Nadie ha pasado por esta puerta desde que los sacerdotes de Macrópolis la sellaron. Hace 3.700 años. El propio Indiana Jones, como personaje, está basado en personajes reales. Indiana Jones es un reflejo, una hipérbole, digamos, de algo que es real. ¿Y usted es profesor? De vez en cuando. Sí que hay algunas películas que tratan de vidas específicamente de arqueólogos y de arqueólogas. La última es la película de Dick, la de Ralph Fiennes. ¿Qué cree que son? ¿Se atrevería a adivinar? Yo diría que son túmulos funerarios. Estamos pisando la tumba de alguien, vikingos, o puede que anteriores. Está basada en un arqueólogo real y además es una película de las que yo destacaría que realmente reflejan lo que es el trabajo arqueológico diario. Siempre he tenido curiosidad por estos túmulos. Enrique VIII vino a excavar. Eso me han dicho. Sí, no hay registro de lo que encontró. Consiguen que ese trabajo que realmente es aburrido, rutinario, es algo que no destaca realmente como tal en el día a día. Consiguen hacer una historia que es atrayente. A mí esa película me gustó especialmente. Y otra película que recuerdo ahora mismo es Z, la ciudad perdida, que trata del personaje de Percy Fawcett, que fue un arqueólogo. Ese momento en que la arqueología era muy romántica en el sentido efectivamente de ir a buscar tesoros, civilizaciones pasadas, cuando se estaban descubriendo todos estos nuevos culturas que no se conocían. Tengo descubrimientos arqueológicos, antigüedades tan sofisticadas como otras de Asia o Europa, en medio de la selva. Y esta película, protagonizada por Robert Pattinson, a mí también me gustó bastante. Me parece también una película bastante entretenida y que refleja bien lo que fue la arqueología en ese momento. El cine de arqueología, y sobre todo en su primera época, era descarnadamente colonialista, descarnadamente espoliadora. A los egipcios no nos permiten desenterrar a nuestros muertos, solo a los museos extranjeros. Lo interesante y lo complejo es introducir el aspecto ético. A Indiana Jones lo que está intentando salvar al mundo, entonces el fin justifica a los medios. Pero esto también tiene su perversión. El fin justifica a los medios que puedo ir a, en este caso a Egipto, espoliar el Alcalianza o mi intención es espoliar el Santo Grial. Debería estar en un museo. Y usted también. Es un elemento casi intrínseco, ¿no? En cine de arqueología, este elemento escoliador, este elemento colonialista, y estos son unos aspectos que en el libro da todo resaltar de forma crítica. Yo soy Charles Phillips, arqueólogo. Y vengo a decirle que esto es un hallazgo de interés nacional y que el Museo Británico será cargo de ello. Es que lo que hacemos realmente es muy interesante y realmente estamos a descubrir historias magníficas y el problema es que somos muy malos comunicadores. Y es atrayente para el público como se demuestra porque existe este cine. El problema que yo tengo es que no tengo esa habilidad. Entonces lo que sí que me gustaría y lo que deberíamos hacer más desde la arqueología profesional es vincularnos con guionistas, con divulgadores, que sepan de verdad recoger nuestras historias y hacerlas entretenidas para que la gente vaya a verlas al cine, aprenda y al mismo tiempo se entretenga. Este sería el objetivo final. Viendo las películas de Indiana Jones nos puede parecer que es él. El héroe perfecto, pero ya sabemos todos que la perfección no existe. Y si nos fijamos bien en sus películas descubrimos que también tiene sus fallos. El último reportaje de este especial gira en torno a eso, a las pifias, gazapos y meteduras de pata de la saga. El gazapo más famoso de la serie ya no existe en la era digital. Era el que ocurría en el pozo de las serpientes de En busca del arca perdida. Nos lo contaba Jesús Serrano, el profesional español al que ya hemos escuchado antes, que se dedicaba a suministrar animales exóticos para las películas. Lo que hicimos, se ponía un cristal y la cobra estaba a un lado y Harrison Ford como que se caía al lado de él. Y se nota un poco un fallo de la serpiente porque choca un poco en el trasquistal, pero no pudimos repetir toda esa imagen. Sin embargo, este error fue arreglado digitalmente en la edición en DVD. Aunque eso sí, cabría preguntarle a Spielberg qué hacía una cobra de anteojos en Egipto, cuando estos animales son naturales de la India. Vale, puede que Spielberg flaquee un poco en zoología, pero vamos a ver qué tal anda en otras materias. Y empezaremos por la favorita de Indiana Jones. Indiana, nosotros solo pasamos por la historia. Esto, esto es historia. Pues de errores históricos hablamos. En Indiana Jones y la última cruzada, Indy debe volar en avión desde Estados Unidos a Europa para buscar a su padre. Llama a Donovan Marcus, dile que acepto ese billete para Venecia. Al principio de la película, un rótulo nos ha avisado de que estamos en 1938, es decir, un año antes de que se inaugurara el primer servicio de vuelo trasatlántico. Bueno, un desliz de un año lo tiene cualquiera. Sin embargo, más adelante en la película, y ya con su padre, Indiana va a un aeropuerto en Berlín. ¿Qué has conseguido? No sé, el primer vuelo que sale de Alemania. Y los dos se montan en un dirigible, a pesar de que históricamente los vuelos de pasajeros en Zeppelin cesaron en 1937, o sea, un año antes. Hay otro par de errores parecidos en En busca de la arca perdida. Esta vez la acción transcurre en 1936. Bienvenidos. En el viaje hacia el Nepal vemos que el avión sobrevuela el Golden Gate de San Francisco, puente que en realidad no se terminaría de construir hasta el año siguiente, 1937. También en esa misma escena se ve un mapa en el que leemos Tailandia, país que por entonces se llamaba Siam, y uno más sobre armamento. Con un bazooka o lanzagranadas, Indiana amenaza con destruir el arca, arma que en realidad no se empezó a utilizar hasta 1942. Más problemas de fechas. En la tercera película, Indiana y su padre llegan a Berlín, y se encuentran con que los nazis han organizado una gran quema de libros. Aquel acontecimiento ocurrió en realidad en 1933, y no en 1938. Por cierto, que en esa misma escena, Indiana se topa con el mismísimo Hitler, que le acaba firmando un autógrafo. Heil Hitler. Pero lo hace con la derecha, cuando de todos es sabido que el Führer era zurdo. Vamos a ver cómo anda Spielberg en matemáticas. El gazapo lo encontramos en En busca del arca perdida, y hace referencia a un bastón cuya altura, al pasar un rayo de sol por su parte superior, marcará en una maqueta el lugar exacto donde está enterrada el arca. ¿Qué me dices de la altura del bastón? ¿Velo gladedujo de aquí? Sí, de estos signos. El sistema de medidas antiguo indica una altura de 6 cadáveres. 1,85 metros. Espera, hay que restar un cadán en honor al dios hebreo a quien pertenece el arca. Veamos, si 6 es equivalente a un 85, 5 equivale a un metro 54. Es una simple regla de 3. Pero luego, cuando Indiana corta el bastón y lo pone en pie, resulta que es una cuarta más alto que él. Una de dos. O Spielberg flaquea también en matemáticas, o Harrison Ford es un canijo de metro 30 de altura. Examen de física. Película, Indiana Jones y la última cruzada. Escena, aquella en la que Indy y la chica entran en las catacumbas de Venecia. Petróleo. Debería abrir un pozo aquí y retirarme. El túnel está lleno de petróleo. De hecho, Indiana hace una antorcha mojando un trapo en él. Sin embargo, durante toda la secuencia, que dura varios minutos, vemos caer constantes gotas inflamadas al suelo cubierto de petróleo, y no se produce un incendio. Un incendio que sí estallará cuando llega el malo y arroja una cerilla. Y otra más sobre física y química. Al principio de Indiana Jones y el reino de la calavera, el héroe es obligado por los soviéticos a encontrar una caja en un gigantesco almacén, y para ello utiliza un truco. El contenido de ese cajón es altamente magnético. Necesito pólvora. No juegue conmigo, Dr. Jones. Diga qué pretende con todo esto. Si aún es magnético, el metal de esta pólvora nos mostrará dónde está. Y la arroja al aire para que las partículas vuelen hacia la caja. El único problema es que la pólvora no es magnética, entre otros motivos porque no contiene ningún metal en su composición. Para la prueba de idiomas, tenemos una pifia sobre carteles en la tercera película. Para. Pasa inyección contraria. Tenemos que ir a Berlín. Brody está por ahí. Y mi diario en Berlín. Indiana y su padre llegan en moto a un cruce de caminos. Un cartel indica Berlín hacia un lado y Benedik, o sea, Venecia en alemán, hacia otro. Pero la siguiente vez que se ve el cartel, Benedik se ha transformado en Venice, es decir, Venecia en inglés. Flojo en historia, flojo en matemáticas, flojo en física e idiomas. Veamos entonces cómo anda el director en cultura política. En otra escena de Indiana Jones y la última cruzada, un cartel nos sitúa en un lugar llamado República de Atai. E inmediatamente se escucha esta conversación. Como ve, el grial está prácticamente en nuestras manos. Sin embargo, Alteza, jamás os haríamos cruzar vuestro territorio sin vuestro permiso, ni sacar el grial de vuestro país sin una compensación adecuada. República, Alteza, hay algo que no cuadra, ¿verdad? No es lo propio una república gobernada por un príncipe. Hay unos cuantos patinazos que no sabemos si lo son o pueden ser justificados por la condición de héroe del personaje. Por ejemplo, la capacidad de hacer el milagro de multiplicar. No panes y peces, sino balas. Indiana Jones, siempre supe que algún día volverías a llamar a mi puerta. Escena en el bar del Nepal de la primera película, que acaba en un tiroteo. ¡Suéltala! Indiana lleva un revólver del 38, es decir, de solo 6 balas, pero nosotros le hemos contabilizado más de 20 tiros sin recargar el arma. Su cuerpo también es inmune a las flechas. Lo podéis ver en aquella escena del templo maldito, en la que Indy está colgado de los restos de un puente colgante. Una lluvia de flechas cae sobre él, y si pasáis la escena a cámara lenta, comprobaréis que varias rebotan en su espalda. ¿Y qué decir de su capacidad para respirar bajo el agua? En En busca del arca perdida, los nazis suben a bordo del barco en el que huyen los protagonistas, y se llevan a la chica, pero no pueden encontrar a Indiana. Tiene que estar en algún sitio. Ya lo he encontrado. ¿Dónde? Allí. Y entonces le vemos en pie en la cubierta de un submarino, cuya escotilla ya ha sido cerrada. Acto seguido, el capitán alemán da la orden de sumergirse. ¡Táugen! ¡Táugen a su voz! ¡Táugen a su voz! ¡Táugen! Lo lógico es pensar que se ahogaría, pero no. En la siguiente escena, el submarino llega a su destino, e Indiana aparece por allí tan pancho, sin dar ninguna explicación de cómo ha hecho el viaje. Vamos a terminar con algo que no sabemos si catalogar de error, o más bien de un misterio que nos intriga. Sucede en una de las secuencias más emocionantes de toda la serie, cuando Indy debe resolver tres enigmas para llegar a la gruta donde está el Grial en la última cruzada. El primero dice así. Sólo el penitente pasará. Sólo el penitente pasará. Y justo en el último momento descubre la respuesta. El penitente se humilla ante Dios. El penitente se humilla. Se arrodilla ante Dios. ¡Arrodilla! Efectivamente, se arrodilla, y una cuchilla enorme pasa justo por encima de su cabeza, pero casi a la vez, otra surge del suelo, e Indiana la salva dando una especie de voltereta hacia adelante. ¿Eso qué significa? ¿Que se sobreentiende que el penitente se arrodilla ante Dios y luego da volteretas? ¿O tal vez que el que escribió el enigma era un cachondo que ya contaba con los reflejos de nuestro héroe? O quizá es que los que escribían enigmas medievales también cometían errores. Al fin y al cabo, ya lo dice la inmortal frase cinematográfica. Bueno, nadie es perfecto. Pues termina aquí este especial de Sucedió una noche que hemos dedicado al personaje de Indiana Jones. La nueva película, Indiana Jones y el Dial del Destino, se estrena dentro de pocos días, el 28 de junio, y nuestros compañeros del programa El Cine en la Ser ya nos darán buena cuenta de ella. Nosotros nos despedimos ahora con un poco más de música y lo vamos a hacer con la canción que Kate Capsow canta y baila al comienzo de Indiana Jones y el Templo Maldito, una versión del clásico de Cole Porter, Anything Goes, cantada en mandarín. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez Caps us! Capsás! Capsás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!